Invitados especiales, el senador Ariel Ávila, integrante, hay que decirlo, de la coalición de gobierno del pacto histórico del nuevo presidente Petro. ¿Cómo vio la ceremonia? En términos generales, ¿a usted le gustaron o no los mensajes del presidente de la República? Y si tiene de pronto algún reparo al discurso del mandatario. Elber, básicamente le diría como estas tres o cuatro respuestas. Fue una posesión, digamos, en lo normal que lo ha caracterizado Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, hizo algo más o menos similar. La plaza llena, tuvo representación de pescadores, de vendedores ambulantes, de personas que trabajaban barriendo calles. Mucho simbolismo y lo normal dentro de lo de la espada de Bolívar, yo ahí no esperaba algo diferente. Creo que para muchos llenó la expectativa. Lo segundo, y que esto sí es determinante, fueron los 10 puntos con los que él terminó el discurso. Ya los había anunciado, digámoslo así, en campaña, lo había anunciado después, cuando ya ganó, pero marca claramente la hoja de ruta. Y uno incluso esos 10 puntos los puede agrupar en tres o cuatro, el tema de paz total, los temas de cero hambre y ayudas sociales, los temas medioambientales, que van a ser muy, pero muy fuertes, y todo el tema de cooperación sur-sur. Lo tercero, sorprendió, y que es como lo que creo que faltó, y que es un poco que si hubiesen anunciado antes los ministros, incluso después de su posesión anunció tres ministros que le faltaban a esta hora, todavía falta un ministerio por asignar. Entonces sí sorprendió eso, que hubiese esperado hasta último momento. De hecho ayer, pero no puedo decir con quién, me saludé con una persona que se creía ministro y 10 minutos después ya no lo era, digamos más o menos era como lo que se planteó. Y es un gabinete de él, en lugar de darle esa participación a los partidos políticos, es un gabinete exclusivamente de él. Y el cuarto asunto, que yo es lo que siento que pasó, fue lo que él dijo a sus ministros en la Casa de Nariño, en algo que él creo, que muchos no sabían que estaba siendo transmitido, donde habló de que cada segundo cuenta, donde habló que tiene que salir de las paredes de Palacio de Nariño y el Congreso, y donde habló de lo del diálogo. Entonces yo, digamos, no es nada sorprendente, creo que está muy ajustado. Ahora, termino con esto, Enciencia Política hay un concepto que se ha acuñado en los últimos tiempos, que se llaman gobiernos de única oportunidad. Es decir, países que vienen con unas crisis muy profundas, eligen un gobierno con una esperanza brutal, donde las expectativas son demasiado altas, y si no se cumplen mínimamente, rápidamente comienza la crisis. Es el caso de Boric, de Chile, por ejemplo. Eso es lo que sería típicamente un gobierno de única oportunidad. Y yo creo que Gustavo Petro entra en esa lógica. Es decir, si bien el uribismo prácticamente gobernó 16 de los últimos 20 años, y tiene el país en lo que está hoy, igual no lo van a castigar tanto como si Petro en cuatro años no cumple la mitad de lo que dice. Ese tema tiene unas expectativas muy altas, y tiene mucha presión tanto para nosotros en el Congreso como para el propio gobierno. Digamos, ayer se veían, eran caras como de comenzar ya y preocupación para lograr. Y esto va a ser, yo creo que ni siquiera van a dar 100 días de gabela, que siempre dicen que los 100 días de gobierno esto va a ser muy rápido. Nos habló usted de los temas simbólicos de la posesión. Acá hicimos una pequeña introducción sobre los temas de la paz. Pero quisiera que usted nos regale su visión a propósito del momento de la salida de Iván Duque, de lo que se ve en ese instante. ¿Cómo analiza usted esa relación? Uno suponía que hasta estas actividades pues tienen un carácter de Estado. Y parece que había ahí unos elementos que vale la pena mencionar, o usted encuentra que todo funcionó con absoluta normalidad. Una cosa referente al tema del punto contra las drogas, y ya voy a lo que fue la despedida, y las cosas desobligantes que sobre todo hizo la primera dama, la esposa de Iván Duque. Pero mire, a ver, rápidamente. Es que nosotros para lograr la paz total necesitamos hacer un proceso de paz con el ELN, un proceso de sometimiento a la justicia como el que tiene Estados Unidos y que nuestro Código Penal ya lo permite con el principio de oportunidad, eso con organizaciones criminales. Una alternatividad para la gente que vive de la coca y que vive de la minería ilegal. Entonces la lucha contra las drogas no es un capricho, o sea, cambiar la forma como lo tenemos no es un capricho. Es que si nosotros no logramos al menos detener y comenzar a reducir las economías de guerra que ha creado este conflicto por 50 años, pues no vamos a hacer nada, así negociemos con el ELN y así sometamos 15 organizaciones criminales. En cuatro años eso puede estar, digamos, puede estar otra vez muy mal. Entonces cuando uno habla de paz total, no es solo una negociación con el ELN, o no es solo el acogimiento o sometimiento a la justicia, sino es una alternatividad penal para los que siembran coca, para los pequeños mineros y para la sustitución de economías ilegales. Si nosotros no logramos entender eso, va a pasar lo que nos pasó en la era Duque, que cuando él llega a la presidencia, como lo dijo Roy Barreras, eran 180 mil hectáreas de coca, hoy son más de 240 mil según el Departamento de Estado, y a pesar de que el uribismo supuestamente era bueno para la seguridad, fue lo que más se deterioró. Entonces, esto no es un capricho, también para decírselo a la gente, no es que llegaron los alternativos y que los alternativos son así y tal. No, no es un capricho, es sencillamente la lógica de que si nosotros no atacamos las economías de guerra, no vamos a hacer nada. Si negociemos con el ELN y así sometamos 15 organizaciones criminales. Ahora paso a lo segundo. Mire, esto comenzó muy mal desde el día viernes, cuando Palacio comenzó a poner problema frente a la espada de Bolívar. O sea, hasta pegarse de eso, claro, es que el fin del uribismo en estos cuatro años, la llegada de su principal contradictor, pero desde ahí se comenzó a colocar la cosa muy complicada. Luego lo que dice el presidente, me traen la espada de Bolívar, al jefe de la Casa Militar, y ese debate jurídico que hubo por cinco o seis minutos hasta que el teniente coronel, el jefe de seguridad del presidente, da la orden de traerla y el expresidente Duque ya en ese momento no tiene otra alternativa que soltarla. Entonces yo siento que la displicencia que hubo en la despedida, en el saludo, es como lo... O sea, sí mal hecho, de acuerdo, pero pues como que no se esperaba otra cosa, digamos, tampoco sorprende de esa forma. Pero sí, desde el viernes que comenzó el día discusión de la espada de Bolívar, cuando se dijo que eso era un comodato en la Cancillería, pero que eso dependía del Ministerio de Cultura, pero que como la espada no estaba evaluada, no se podía tocar, desde ese momento ya la cosa fue muy difícil. ¿Esa solidez de esa bancada que usted integra, senador Avila, ¿de verdad aguantará para cuatro años de trabajo en un país como Colombia y teniendo en cuenta los antecedentes y el contexto político que vivimos? No, no, esto no va a aguantar cuatro años. Y pues yo quiero serle muy sincero a la gente, digamos, esto no va a aguantar cuatro años. Aquí hay un bloque alternativo, que son el pacto histórico, los verdes, los indígenas y los comunes, que somos 40 senadores, y más o menos poco más de 50 representantes a la Cámara. Luego hay unos socios más cercanos, que es el Partido Liberal, la U, y ya más alejadito, el Partido Conservador. Entonces, esta coalición de gobierno, que es grande porque ya Cambio Radical se declaró en independencia, ayer el ex vicepresidente Vargas Lleras lo ratificó en la columna del tiempo, aunque eso se sabía desde el día jueves, lo cual personalmente me parece muy bueno que se hayan declarado en independencia y no tenerlos como compañeros de coalición. Entonces viene una reforma tributaria que, ¿sabes qué? Yo creo que va a pasar en gran parte. Yo creo que, a excepción de tres o cuatro asuntos que se pueden meter ahí, como el tema de renta presuntiva, creo que todo lo demás puede pasar. Una reforma política que yo creo que en gran parte va a pasar. Pero ya cuando llegamos al tema de reforma a la salud, a otro, al Sistema Nacional de Medio Ambiente, ahí es donde la gente va a ver quién está en este proceso de cambio y quién no. Por eso el presidente Petro, la semana pasada habló de que hay que acompañar, hace dos semanas, de hecho en la reunión con nuestra bancada, que había que acompañar este trabajo del Congreso con movilización política. para la gente. El concepto de paz total significan tres cosas. Negociación de paz con el DNL. Que ya hay una agenda, ya hay unos... Hay que revaluar los protocolos, pero hay que hacer un pequeño ajuste en una cosa que se llama ley de orden público. Porque cuando termina Santos y llega Duque en el Congreso, que esa ley se renueva cada cuatro años, le hacen una modificación un poco compleja, pero eso es... Eso digamos no es el mayor problema, pero ahí no es que no haya que hacer nada. Ahí hay que hacer una pequeña cosa y en el caso mío, por ejemplo, yo estoy en esa comisión de la ley de orden público. Dos, en los temas de sometimiento a la justicia hay que hacer un ajuste legislativo más grande, pero igual es pequeño. O sea, no es tan grande. Entonces, hoy en día, el sometimiento a la justicia existe. Individualmente está el principio de oportunidad. Cualquier corrupto, cualquier bandido, se acoge y recibe una rebaja de penas. El ajuste que hay que hacer es volver ese mecanismo individual, llevarlo a un tema colectivo. Pero más que el problema de ese ajuste legislativo es el cómo comenzamos. Es decir, si va a haber concentración de tropa, si va a haber identificación y cómo van a comenzar la verdad. Porque usted entrega la rebaja de penas a cambio de entrega de dinero del criminal y de entrega de verdad. Y cómo se mide la entrega de verdad, delatar. Ahí es donde está realmente... Yo creo que el final de la película está muy claro, ¿sabes, Cindy? Eso es como... Uno ya sabe cómo es el final. El principio es lo que va a ser muy difícil en esa concentración de tropa. Y luego viene la tercera parte de esta paz total, que es sobre todo el tema clave de qué vamos a hacer con los pequeños cultivadores de coca y los mineros ilegales. En los temas de sometimiento a la justicia, vuelvo y repito, entonces va a ser más el debate político y público que lo que haya que hacer durísimamente en temas de ley. Mucho de eso incluso se podría sacar por decreto. Entonces no es tanto eso, sino el debate político. ...de Petro sobre el tema de Venezuela. Este tema y también el tema migratorio. ¿Cómo lo leyeron ustedes? El tema Venezuela, estos cuatro asuntos. Si Venezuela no nos ayuda en el proceso de paz y en el combate a organizaciones criminales, esto va a ser un fracaso. Eso sí es así de sencillo. Y en gran parte, porque por ejemplo el ELN tenemos el domingo la I, entre Arauca y Apure, y luego tenemos el Armando Capua Guerrero en el catatumbo colombiano y venezolano, que es donde hay más tropas. Entonces Venezuela va a tener que... o nos va a ayudar o va a ser un gran dolor de cabeza, pero sin ellos no se puede. Por eso creo que el intento de normalizar relaciones, el viaje que hizo el canciller Álvaro Leiva hacia allá, me parece que es importante para comenzar a mejorar esas relaciones y tener un diálogo entre dos estados. Lo segundo, sobre la ausencia del discurso en el discurso de Gustavo Petro de Venezuela, pues creo que era lo normal. Es decir, si él llegaba a nombrar Venezuela, entonces inmediatamente caía el uribismo, a decir, castrochavismo, comunismo internacional, era dar, perdónenme la expresión, una papaya innecesaria. Eso no significa que no esté, pues, o que no se esté en este momento en la necesidad y en la lógica de que hay que tener una cooperación con el Estado venezolano, o para la paz, o para combatirlos, y para ambas. Y lo tercero, sí extrañó el discurso migratorio, eso sí es una de las cosas que extraña, sobre todo por la situación que tenemos humanitaria en muchas zonas, entre esas la frontera con el tema de las trochas, y porque es la cooperación internacional la que nos tiene que ayudar mucho en esto. Ayer estaba la directora mundial de USAID en la profesión, entonces es importante que Estados Unidos nos coopere para poder crear para más de dos millones de venezolanos y venezolanas unos planes de, digamos, de inclusión económica. Sí, pero es posible.